hola qué tal amigos estamos en la semana del niño y por eso tenemos una gran sorpresa viajamos en el tiempo en un portal interdimensional para ustedes por el día del niño y en nuestro séptimo capítulo aquí tienen a pipo ni más ni menos al payaso más emblemático de todo monterrey y muchas gracias nuevamente por darle like por compartir nuestro canal la verdad es de que hemos tenido muy buena respuesta los invitamos a que sigan compartiendo y vienen muchas historias todavía nos quedan unos cuantos capítulos de la primera temporada pero ya estamos preparando la segunda temporada por eso es bien importante si tienes una historia que quieras contar por favor mándanos la mandanos un inbox mándanos ahí un whatsapp también vienen en nuestras redes sociales pueden aparecer y pues muchas gracias a todos ustedes los dejamos en este séptimo capítulo muchas gracias bueno quién quién es pipo pipo es un personaje que nació en 1964 interpretado por josé marroquín leal hoy gracias al doctor héctor martínez arispe su servidor lo interpreta con mucho cariño con el único objetivo de que nuevamente los niños que crecieron con pipo pues conecten con su niño interior y que ahora los niños de hoy en día conozcan al personaje con el cual mamá y papá se estuvieron divirtiendo a lo grande durante tantas y tantas tardes también quién es pipo bueno pues pipo es un niño que va al jardín de niños que juega se divierte pues como cualquier niño pues yo creo que es fundamental es fundamental que los niños vivan sonriendo y qué maravilloso el volver a ser niño porque un niño no tiene límites un niño sueña un niño siente que es un astronauta si un niño quiere ser un superhéroe él verdaderamente se cree que está haciendo un superhéroe un niño no tiene en sí un problema como tal como tienen los adultos por eso es que siempre siempre hay que estar pensando en ser niños para estar siempre los niños de corazón sean los niños grandes los adultos estar siempre con una sonrisa tal como lo hacen los niños bueno yo creo que la inocencia no se ha perdido un niño siempre va a ser un niño yo creo que aquí el detalle es qué es lo que ven nuestros niños tal vez en las redes sociales o en la televisión si los contenidos son los ideales para que el niño de esa edad los esté consumiendo y porque hoy en día ya un niño ve programas que no son tal vez adecuados a su edad o hay existen programas infantiles que tal vez los contenidos que realizan no son los más indicados para para ellos yo creo que el niño no ha cambiado en lo absoluto niño se divierte un niño lo que quiere es jugar así de sencillo un niño no distingue entre política entre clases sociales religiones y yo pongo a veces un ejemplo si tal vez existe un niño de nacionalidad un niño mexicano un niño afroamericano un niño norteamericano un niño japonés un niño que es realita y pongo un balón ellos no se van a poner a discutir de dónde vienen y sus orígenes no hay una discriminación ellos van a jugar ya divertirse porque así son los niños tal vez somos nosotros los adultos quienes tenemos esa creencia de que los niños han cambiado como nosotros crecimos creemos que también los niños así son y no es así lo que pasa es que tal vez se nos ha olvidado a nosotros como adultos el 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 recordar que también somos niños yo yo lo que invito tal vez a los papás que son los mejores promotores es que recuerden cuando ellos eran niños que no se olviden que ellos también fueron niños y pues que traten a los niños y a sus hijos como les hubiese gustado o como los trataron a ellos con mucho con mucho amor cariño con honestidad sinceridad y así hacer que pasen tratos agradables el mensaje que le doy a los niños de ahora de hace 5 años 10 años 20 años 30 años 40 años 50 años 55 años es que recordemos que vivimos en un planeta en un solo planeta es único hay que cuidarlo vivimos también en una ciudad dependiendo de donde nos vean y hay que estarnos tal vez arropando cuidándonos entre nosotros mismos hay que protegernos hay que respetarnos hay que respetar la vida amar la vida día con día porque creo yo que es el mejor regalo que que nos pudieron haber haber dado la vida como tal por eso hay que respetarnos a nosotros mismos cuidar nuestro cuerpo alimentarnos sanamente y también cuidar y respetar a los demás seres humanos para vivir en armonía y también a los animalitos también únicamente agradecer a esta página agradecer a esta página este medio de comunicación que me hizo a mí el favor el favor y yo agradecido con ustedes por haberme dedicado unos momentos agradecer al doctor héctor martínez arispe a los niños de monterrey y también ahora gracias a las redes sociales a los niños de toda la república mexicana de américa y del mundo entero gracias a todos ustedes gracias mamás gracias papás pipo continúa gracias a todos ustedes síganme en mi página pipo y sus amigos oficial y por supuesto un saludo a todos los niños a todos los niños de todo el mundo hoy en el día del niño bueno tal vez ayer o mañana o pasado o el próximo año bueno todos los días son días día del niño así que un abrazo un pipí para todos los niños de uno hasta los 200 años y Gracias por ver el video.